San Lorenzo, Sinacantán. Cambio y frenesí por la moda. Ubicado al poniente de San Cristóbal de las Casas, el municipio de Sinacantán está habitado en su mayoría por personas obsiles, orgullosas de hablar su lengua materna y de preservar y enriquecer sus tradiciones. Especialistas como Patricia Mars Greenfield, autora del libro, Tejedoras, Generaciones Reunidas, Evolución de la Creatividad entre los Mayas de Chiapas, nos ofrece varias directrices en el desarrollo de la práctica del tejido en Sinacantán, como lo es la transición del periodo agricultural al periodo del comercio, donde se inicia un desarrollo empresarial local y venta al turismo. Otro factor es la influencia de la escuela en procesos cognoscitivos, pues el aprendizaje de la lectoescritura contribuye a desarrollar destrezas de representación abstractas trasladadas a otros sistemas como lo es el tejido. La expansión económica es otro elemento clave en la transformación de la vestimenta, gracias a la entrada de tecnologías de comunicación y de transportación. Otra de las causas fue el uso e invención de herramientas para la creación de diseños. Y finalmente, el acceso a recursos de increíble variedad, texturas acrílicas y toda la gama posible de colores, lo cual permitió más experimentación y exploración individual antes no vista. Sin embargo, esta experimentación no es individual sino compartida entre familias. De esta manera, el aprendizaje y la innovación, aunque parezcan resultar de iniciativas individuales, se socializa en el colectivo familiar y comunitario. Otro aspecto importante a considerar es que a partir de finales de los 70 y principios de los 80, varias familias comenzaron a dedicarse con éxito a la floricultura, actividad que cobró auge cuando se involucró la mayor parte de la comunidad y la hizo su fuente primordial de sustento. Pasaron de cosechar claveles rojos y blancos a incorporar azucenas, cartuchos, alcatraces, dahlias, gladiolas, orquídeas, margaritas y astromelias. Esto coincidió con el descubrimiento por parte de las tejedoras de los conos de estambre acrílico. Las variedades que encontraron en las tiendas de San Cristóbal y de la Ciudad de México les acercaron a sus prendas un arco iris de posibilidades. Es curioso, ya que los inacantecos siempre han descrito su lengua como vatsinichim, que significa la verdadera flor. Es de resaltar que su otro lenguaje, el de los textiles, en los últimos lustros refleja con gran maestría la inspiración por las flores que cultivan y una riqueza de tonalidades. La belleza en todas las formas y colores. Otro factor determinante en su cambio textil se dio hacia finales del siglo XX y principios del XXI, con la expansión de su comercio hacia puntos como Villahermosa y Mérida, pues las mujeres que acompañaban a sus esposos hicieron otro hallazgo, el ahorro de tiempo que podían tener en las labores de bordado gracias a las máquinas de coser Singer. Adquirieron entonces varias máquinas que utilizaron no solo para sus prendas personales, sino para ofrecer al servicio de sus vecinas. Actualmente, los grupos de mujeres tejedoras cuentan con un amplio dominio de técnicas textiles, desde el telar de cintura hasta las decoraciones con bordados tanto a máquina como a mano. Piezas exhibidas Chilil, huipil utilizado por las esposas de los mayordomos en las fiestas religiosas. Durante las celebraciones, es común verlas bailando en los caminos formados con flores. Confeccionado a partir de tres lienzos de lana, tejidos en telar de cintura, unidos entre sí. Presenta un diseño de franjas verticales, cafés y azules. La parte inferior y superior está realizada con trama suplementaria. Shelá Kul Ul Blusa bautismal para niña Tradicionalmente era un regalo de los padrinos. A partir de 2003, dejó de realizarse por la complejidad y tiempo de hechura. Tejido en telar de cintura con algodón y brocado en líneas, bandas y triángulos. Tajal Poc Paño usado por los alferes para la cabeza durante los cargos religiosos. Tejido en telar de cintura con algodón. Oman Tash Tejil utilizado durante las procesiones como adorno en las plataformas y para la manipulación de los santos. Está tejido en telar de cintura con algodón blanco. Presenta un diseño de franjas delgadas y grecas de colores en el centro y extremos. Realizada con la técnica de trama suplementaria o brocado. La iconografía utilizada es la de Na Antiguo o Casa Antigua. Tobalia Es un textil que ha conservado su diseño tradicional por ser una pieza ritual. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido utilizada como inspiración para artículos para la venta al turismo, como servilletas o caminos de mesa. Está tejido en telar de cintura con algodón y brocado en lana. Camisa Camisa utilizada por los alferes durante los cargos religiosos. Tejido en telar de cintura con algodón. En la manga, cuenta con motivos calados hechos con la técnica de desilado. Mokmok Beshal Calzón utilizado también por los alferes en los cargos religiosos. Tejido en telar de cintura con algodón. E igualmente, en la parte inferior, cuenta con motivos calados hechos con la técnica de desilado. Patubil Paño usado en la fiesta de Semana Santa por los alferes. También es portado por los novios como parte de la vestimenta para bodas. Se coloca en la espalda. Confeccionado a partir de tres lienzos de algodón tejidos en telar de cintura unidos entre sí con randa hecha con hilos de colores. El contorno de la prenda está decorado con encaje sintético. Shakitail Túnica usada por los mayordomos y nacantecos en los cargos religiosos. Confeccionada por chamulas a partir de dos lienzos negros tejidos en telar de cintura con lana en un ligamento afelpado que genera barbas. Kuk Umal Chilil Mejor conocido como huipil emplumado de boda. Tejido con algodón en telar de cintura en tres lienzos unidos por randa. Tanto en el centro como en la parte inferior está tejido con la técnica de canasta con varios colores así como con hilo emplumado de gallina. Esta prenda corresponde al diseño antiguo con que se tejen los huipiles emplumados y pertenece a la colección de Trudy Dubiblom. ¿Por qué? ¿Cómo hace caza uno? O sea... Matarte de matrimonio. Matarte de matrimonio. A la casa te quedas en casa como mamá de casa. Por eso como las gallinas nos lo pusieron a tomar. Porque las gallinas nunca salen de su casa. Y están con la tierra. Por eso ahí. Piric Mocheval. Chal tradicional tejido en telar de cintura con técnica de canasta. En la parte superior podemos observar un chal de los años 50, elaborado con fibras de lana y algodón. En la parte inferior podemos observar uno de los años 90 y elaborado con estambre acrílico. El Piric Mocheval es utilizado por las mujeres para actividades cotidianas, a diferencia del Poc Mocheval, que es utilizado para ocasiones especiales. Poc Mocheval. En los años 60, el chal para mujer, conocido como Poc Mocheval, era de algodón con rayas rojas y blancas. Para los años 70 y 80, permanecía bastante igual en su diseño. Sin embargo, para los años 90, el color rojo empezó a dominar en los hilos. Y finalmente, a partir del año 2000, el blanco había desaparecido completamente. Y otros colores empezaron a dominar el diseño. Lo mismo sucedió con las flores bordadas para la abertura de los cordones, que poco a poco se fueron expandiendo hasta abarcar gran parte de la prenda, utilizando varias técnicas de tejido, como brocado, bordado a mano y bordado a máquina, así como una gran variedad de hilos acrílicos. En esta imagen podemos observar un mocheval utilizado para la fiesta de San Sebastián en enero de 2020. Pocul El poncho o pocul es una prenda masculina que se reserva para los domingos, tanto para asistir a la iglesia como para las fiestas religiosas. El resto del tiempo, la vestimenta de los hombres está compuesta por pantalones, camisa y algún suétero chamada. Cabe destacar que para cada uno de los dos festivales principales, San Sebastián en enero y San Lorenzo en agosto, las mujeres casadas diseñan un poncho nuevo para sus esposos. El pocul es la marca identificadora del varón sinacanteco. Su color y su forma está estrechamente ligado a su elaboración en telar de cintura. A principios de los años 90, al igual que en los mochevales, las reglas del diseño que habían sido muy estrictas se comenzaron a romper. El porcentaje de rojo a blanco en el patrón de rayas continuó aumentando, pero más considerablemente fue la propagación de los bordes brocados inferiores. A finales de los años 90 se introdujo el uso de hilo plateado como color de fondo, así como la aparición de pavorreales y de loros. Un año determinante fue en 1997, con la introducción del bordado a máquina. A partir de 2003 inicia un ritmo acelerado de cambios tanto en los diseños como en los colores y técnicas textiles. Música Música Música